Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando a cómo conseguir la armadura entera del Alpha Yeti, ¿vale? Que es esta armadura de aquí, y es una super armadura, ¿vale? Es una armadura super, super, super buena, ¿vale? Que básicamente cuando nos la crafteamos se ve tal que así, ¿vale? Y la protección que nos da es exagerada, ¿vale? Es bastante, bastante buena. O sea, para que veáis, esta es la protección que te dan, pues, todo, menos la pechera. La pechera únicamente te da a lo mejor tres y medio, es decir que, bueno, tienes full armadura, ¿vale? Tenías full armadura de diamante con la Yeti Armor. Entonces, ¿cómo podemos conseguirla? Bien, cuando matemos un Yeti, nos va a estar dando el Alpha Yeti Full, que serían como diamantes, ¿vale? Que básicamente, pues, eso, nos serviría para craftear esta armadura, ¿vale? Entonces, básicamente, tú lo pones aquí, ¿vale? Y te crafteas la armadura como de normal, ¿vale? Como lo haríamos todos. Entonces, bien, ¿dónde podemos encontrar los Yetis y cómo matarlos, no? Los Yetis los podemos encontrar en este tipo de estructuras que son super fáciles de ver, ¿vale? Super visibles. Por ejemplo, ahí al fondo hay otra, no sé si lo veis, arriba de la pantalla, ahí. Y luego ahí hay otra, ¿vale? Entonces, lo único que tenéis que hacer es ir a un bioma nevado. Para encontrar un bioma nevado os recomiendo que tengáis los chunks altos. Y, nada, a la mínima que encontréis un bioma nevado, pues, encontraréis un montón de estas estructuras. O sea, acabáis de ver que en un solo bioma nevado habían cuatro, al menos a la vista, hay cuatro Yetis, ¿vale? Cuatro, ¿cómo decirlo? Cuatro tabernas de Yeti. Y, básicamente, el Yeti estará ahí, ¿vale? Es eso de ahí. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser ponernos en survival. Y yo lo que os recomiendo es que traigáis un cubo de agua y un Flint and Steel, ¿vale? Un mechero, si podéis. Entonces, básicamente, tenemos estos primeros mobs, que son los Yetis normales, que nos van a coger y nos van a lanzar, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es simplemente un water drop. No tienen ninguna otra forma más de quitarnos vida, ¿vale? Simplemente a través de lo que vendría siendo lanzarnos. Y yo lo que os recomiendo es que limpiéis primero la zona de este tipo de Yetis, ¿vale? Bueno, ahora ya estaría algo más llena, van a ir spawneando, ¿vale? Y luego lo que haremos será acercarnos al alfa Yeti, que será este spawnear de aquí. Importante, el alfa Yeti lo rodeamos ya de primeras con fuego, ¿vale? Simplemente para molestarlo, ¿vale? Ya que el fuego lo que va a hacer va a ser hacer que se ponga romper bloques, ¿vale? Y, bueno, lo vamos a estar quitando vida. Otro truco para dar por saco al alfa Yeti es utilizar el arco, ¿vale? Cuando se pone en este modo, con las partículas blancas a su alrededor, que es básicamente cuando le da el fuego, ¿vale? Lo que podemos hacer es atacarle con el arco, ¿vale? Por otra parte, cuando se pone llorón, lo quemamos, ¿vale? Cuando se pone llorón me refiero a cuando tira las partículas de agua. Lo quemamos y simplemente lo empezamos a golpear con la espada. Y, bueno, él nos puede lanzar también, ¿vale? Cosas tener en cuenta. No suele quitar mucha vida, ¿vale? Obviamente yo ahora mismo llevo una armadura muy, muy buena. Pero como veis, pues, el fuego y las flechas hacen el trabajo por mí. Una vez lo hayamos matado, ¿dónde va a estar su staff? El staff va a estar aquí, ¿vale? En esta caja. Nos va a dejar una caja en donde, pues, nos dejará alfa Yeti y Ice Bombs, ¿vale? Las Ice Bombs son básicamente estas herramientas de aquí. Que, bueno, es un ataque más, ¿vale? Que creo que no quita vida a los mobs de hielo, ¿vale? Pero sí los congela, ¿eh? Acaba de congelar al Yeti, ¿vale? Entonces, bueno, está bien, ¿vale? Se nos podría llegar a ser útil en algún momento, ¿vale? Entonces, bueno. Dicho esto, espero que os ha gustado este vídeo, ¿vale? Así es como podéis conseguir el alfa Yeti. Incluso el trofeo del alfa Yeti. Y poco más que decir. Espero que os haya gustado. Nos vemos en futuros vídeos. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!